El canario es un tañido músico de cuatro compases que se danza haciendo el son con los pies, con violentos y cortos movimientos. Se llamó así por haber traído a España los naturales de las islas canarias. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Y dijose así por empezar el villancito con estas palabras. ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Y la jácara se toma por la junta de los suelos y gente alegre, los que llaman jaques, que de noche andan metiendo ruido y cantando por las calles. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!